hola qué tal chicas y chicos cómo están en esta ocasión vamos a insertar la numeración de páginas en word esto también funciona para la tesis así que vamos a empezar ya tenemos aquí un documento en word donde tenemos el índice en este caso no vamos a insertar paginación en el índice lo vamos a dejar sin paginación aquí termina nuestro índice y aquí viene lo que es la introducción tenemos nada más una cuartilla de introducción nos vamos a posicionar al final del índice y vamos a dar clic en disposición vamos a dar clic en saltos vamos a dar clic en página siguiente se nos ha bajado nuestro texto vamos a subirlo ahí lo tenemos ahora vamos al final de nuestra introducción que en mi caso es una cuartilla nada más damos clic en saltos página siguiente y ahora vamos a dar doble clic para activar el encabezado y pie de página y vamos a ver nuestras vinculaciones si están desactivadas si está desactivada vamos al final de la introducción está desvinculada aquí sí está vinculada así que vamos a desvincular damos doble clic aquí en medio nos posicionamos aquí en al principio de la palabra introducción vamos a elegir principio de página para insertar nuestra paginación en este caso voy a elegir el formato 3 ahí lo tenemos regresamos a número de página vamos a dar clic en formato de número de página y aquí nos indica 123 nosotros vamos a elegir el formato de número 123 iniciar en iniciamos en número 1 damos clic en aceptar ahora damos clic en cerrar encabezado y pie de página y vamos a checar nuestro índice y vemos que no se nos ha insertado porque le hemos indicado es correcto así como vamos introducción número 1 y aquí se nos ha bajado el capítulo 1 vamos a pasarlo en la siguiente hoja que es aquí ahí está capítulo 1 tampoco lleva número de página vamos a subir este texto bien ahora vamos a posicionarnos al final de nuestro capítulo número 1 vamos a ir a disposición saltos página siguiente vamos a subir nuestro texto se nos ha bajado ahí está ahora aquí inicia lo que es nuestro capítulo 1 vamos a ver hasta el final del capítulo 1 para poder insertar otro salto vamos al final y vemos que aquí inicia el capítulo 2 así que nos vamos a posicionar al final del capítulo 1 vamos a disposición asaltos página siguiente ahora regresamos al inicio del capítulo 1 aquí está aquí está damos doble clic nuevamente para activar encabezado y pie de página y vamos a desvincular damos clic aquí en encabezado desvinculamos y ahora vamos hasta el final de nuestro capítulo damos clic en el capítulo 1 vamos a dar clic en el encabezado y pie de página vamos a dar clic en el encabezado este y desvinculamos también Bien, ahora cerramos encabezado y pie de página, aquí estamos en el inicio del capítulo 1, nos posicionamos aquí al inicio del capítulo, y vamos a dar clic en insertar, número de página, principio de página, en este caso elegimos formato 3, damos clic, damos clic aquí, formato del número de página, aquí le indicamos que inicie desde el número 2, aceptar, y aquí está, así que ahora vamos a cerrar encabezado, y vemos que está en blanco, así como lo queremos, ya tenemos aquí el número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, vamos bien, vamos bien en la numeración, vamos a ver hasta el final, y vemos que aquí no se nos ha insertado el número 13, tenemos un poco de texto, aquí, así que vamos a insertarlo, vamos a insertar, número de página, formato 3, y ya lo tenemos, cerramos encabezado, y ya está. Nuestro capítulo, aquí inicia el capítulo 2, simplemente pasamos el título, en la hoja, que continúa el capítulo, ahí está, y bien chicos, pues esto ha sido todo, no olviden suscribirse, darle like, activa la campanita de notificaciones, hasta pronto.